Muy buenas tardes, con su permiso señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados. En días recientes el fenómeno migratorio hacia nuestro país se ha agravado a causa de las caravanas migrantes provenientes de Centroamérica y cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos. Gran parte de las personas que integran este contingente tienen el objetivo de encontrar mejores condiciones económicas y laborales para mejorar su calidad de vida. Otras más han decidido emigrar para alejarse de la situación de violencia en sus países, ocasionada por grupos delictivos, como ha sido mencionado Mara Salvatrucha. Dentro de las caravanas no solo vienen personas adultas, sino también grupos vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes. Muchos de los cuales no vienen acompañados de ningún familiar o un adulto, por lo que se encuentran mucho más expuestos a la delincuencia organizada, a delitos como el robo, el engaño, el secuestro y por supuesto la violación sexual, lamentablemente. De acuerdo con estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en la primera caravana migrantes se encontraban al menos 2.300 menores solos o acompañados. Para el Gobierno de México, la protección de los derechos humanos de nuestras niñas, niños y adolescentes, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, constituye una prioridad. Por ello, se han implementado acciones inmediatas para garantizar su seguridad, bienestar físico y emocional, siempre respetando el interés superior de la niñez. En este contexto, el Gobierno mexicano, en coordinación con diferentes dependencias, como el DIF y los DIF nacionales y estatales, organismos nacionales, internacionales, asociaciones civiles, entre todos un gran equipo, ha brindado asistencia, alimentación, albergues, servicios de salud, asesoría y, por supuesto, acompañamiento legal. Se han implementado acciones como la restitución de los derechos de menores no acompañados para iniciar el trámite de obtención de la condición de refugiados. Asimismo, en coordinación con sus países de origen, se han realizado los trámites de repatriación para los menores que desean regresar a sus hogares de origen. Ante la emergencia migratoria, el Gobierno mexicano ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos, la seguridad y la integridad física de los menores migrantes no acompañados. Muy estimadas compañeras y compañeros diputados, México ha trabajado arduamente para avanzar hacia una mayor gobernanza de la migración internacional, con un enfoque humano y de respeto de los derechos humanos. Para los mexicanos, los migrantes son agentes de cambio y desarrollo, cuyos derechos humanos deben ser siempre protegidos y garantizados. Los menores no acompañados, antes de ser migrante, son nuestras niñas y son nuestros niños. Es nuestra obligación moral y, por supuesto, como Gobierno, velar por su seguridad y derechos fundamentales, que no quepa duda, ésta seguirá siendo una prioridad de esta Administración y también estoy segura de las próximas Administraciones por venir. Muchas gracias por su atención. Gracias.